Es dos puntos, cerramos paréntesis Coma, NP Median Este es el valor que te devuelve la mediana de tu arreglo NAMPY Y lo mismo hacemos para Control C Control V para no estar pipiando de nuevo Ya, entonces con esto Tenemos, vamos a hacerlo Antes de correrlo Y lo hemos hecho Import NAMPY as NP Hemos generado dos arreglos Entre la diferencia entre este y este Que diferencian, acá hay un valor extremo Y luego vamos A través del NP-MIM Hemos retirado El valor, la media dimétrica de este Y de este Y con este de aquí Hemos re Este es el valor de la mediana La mediana de este arreglo Y la mediana del otro arreglo Por favor, si ustedes han pipiado todo eso Corran El script Y les dice esto Señores La media dimétrica del ZA es 8 Y la del ZB es de 23 Sin embargo, la mediana del arreglo A es 9 Y la mediana del arreglo B es 9 ¿Qué significa? Que el arreglo A Que la media No es un valor persistente Es un valor que está oscilando Y la mediana sí es persistente Porque siempre te está representando Un mismo valor sobre tu No importa que tú tengas 6 No importa que tú tengas 7 En realidad El libro Sobre el virus Es un libro que tuve en cargo en la internet Y era bien interesante Porque te objetaban todo eso Y yo también estaba ahí Pero ahí te lo Te lo detallaban Y etc Entonces Y también Esto es en la parte de Valor de precipitación El libro va hasta química Y va hasta nivel Y eso es Todos tuvieron eso Quien no tuviera eso Levanten la mano Para que todos Nosotros ponemos eso Nosotros ponemos eso Solo para paligar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es Nampai? Nampai es todo lo que es En realidad es bien parecido Se fue hecho para ¿Qué es lo que jala de Nampai? Nampai jala Estadísticas Métrica Matrices Con jugo a matrices Es sci-py Es sci-py Y es lo que yo jala No sé Es matematica No sé ¿Por qué? Porque en la parte anterior Cuando hablábamos Es Paila Cuando jala Paila Estás jalando Todo Lo que pasa es que Cuando jala Paila Es bastante Entonces la computadora Carga Porque todo lo cargas En la memoria Entonces Carga Nampai Solo está cargando La solución Es que tú Dices Carga Nampai Cargas esto Y cuando hablábamos Trae la de Es un proteón Yo No es que hablábamos De alguna manera De alguna manera De alguna manera De la de 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 Si Quiero esto Si tengo una parte De 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 Ok Muy bien Todos Estamos bien Si